El exmiembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Educación Carlos Amarante Barret se recuerda fue expulsado de las filas de esta organización política tras un controversial análisis hecho por él sobre los recientes congresos que ha organizado el PLD con el supuesto objetivo de fortalecer y renovar el partido, lo que a juicio de Amarante no había dado ningún fruto, exhibiendo como prueba fehaciente de dicho argumento las estadísticas electorales de los pasados procesos. Además, el alto dirigente político exmiembro del PLD había cuestionado la permanencia al frente de la presidencia de la organización morada del expresidente Danilo Medina, a quien le recordó que debía darle paso al relevo, tal y como en una ocasión lo había prometido. Estas consideraciones le costaron la expulsión de Carlos Amarante Barret, lo que fue rechazado incluso por propios miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el exalto funcionario no se quedó de brazos cruzados y hoy sorprende con el nacimiento de Avancemos, una organización política que dijo, surge para defender y unir al pueblo dominicano, guiado por el pensamiento y la obra de Juan Pablo Duarte y el profesor Juan Bosch. A través de sus redes sociales, Carlos Amarante Barret indicó que Avancemos se define como progresista, democrático, incluyente, plural y defensor de la soberanía nacional.